Con los recursos y actividades de MyELT en tu entorno virtual de inglés puedes mejorar tu nivel en este idioma en sincronía con lo aprendido en tus clases. Ahora tienes acceso en cualquier momento para construir tu aprendizaje en conjunto con las actividades del libro de clase y la orientación de tu docente. ¿Cómo ingresar a MyELT? Presiona el texto junto al ícono rompecabezas en tu entorno virtual de inglés. Ahora presiona el botón señalado. Digita aquí el código de acceso suministrado por tu docente. Este paso lo realizas únicamente la primera vez que accedes a la página de MyELT. Seguidamente presiona el botón señalado. Presiona el botón señalado. ¡Listo! Has completado tu registro en la página. Podés sacar el máximo provecho de MyELT a partir de este momento. Finalmente, presiona este botón para regresar a la página principal. ¿Cómo consultar los recursos y actividades de MyELT? Nota que aquí podés visualizar el resumen de recursos y actividades que te compartió tu docente. Asimismo, al presionar los desplegables, podés visualizar u ocultar contenido específico. También podés conocer el detalle de la nota obtenida, así como la fecha en la que resolviste una actividad, el plazo de realización, cantidad de intentos realizados y el tiempo invertido en cada actividad. ¿Cómo resolver ejercicios en MyELT? Primero, presiona Take. Ahora, lee las instrucciones de cada una de las actividades. Por ejemplo, en este ejercicio, arrastra las palabras en la oración correcta. Una vez que hayas finalizado la actividad, presiona Submit. ¡Listo! Has enviado tus respuestas. Dependiendo del tipo de ejercicio, obtenes realimentación inmediata. En este ejemplo, podés conocer las respuestas al presionar el botón Show Answers. En caso de tener más de una actividad, podés navegar entre los contenidos al presionar los botones señalados. También podés presionar el ícono en caso de realizar un nuevo intento, siempre y cuando tu docente lo haya configurado así. Para finalizar las actividades, recordá presionar Submit en tu última actividad. Luego, presiona X. ¡Listo! Tu calificación ha sido guardada. Nota que podés consultar el detalle de tus respuestas al presionar el ícono de lupita junto al nombre de la actividad realizada. Para salir, presiona el botón señalado y cerra la pestaña.